Hola amigos, los saluda Juan Tabara de Carros OK para desarrollar hoy día un programa más de Carros OK en vivo hoy día vamos a hablar de los vehículos nuevos que la industria automotriz lanza al mercado global esto lo pueden ver ustedes por este canal y mucho más en nuestra zona de lanzamientos y motor shows en Carros OK punto com barra inclinada PE barra inclinada noticias fíjense ustedes que en el lado izquierdo en la parte superior tenemos al nuevo Lexus IS que en lanzamiento global la marca nipona Toyota es el dueño de esta marca que se desarrolla en el mercado norteamericano como una marca premium vean ustedes que ahí solamente se muestra prácticamente los faros del vehículo porque es justamente una exclusiva que llegará a través de Carros OK mañana 10 de junio a las 10 9 la mañana u 8 la mañana pueden entrar ustedes al website de Carros OK en la zona de noticias y el lanzamiento ver exactamente la hora este programa se va a empezar a difundir a partir de las 8 de la mañana donde la marca nipona lanzará en un evento global para la prensa en primicia el nuevo Lexus IS el Porsche 911 que es el diseñado bajo un parámetro de la historia de este Porsche también estará presente en versión limitada a partir del año 2021 posiblemente si en la este vehículo aparece en el hemisferio norte a partir del otoño el otoño en el hemisferio norte arranca a partir de septiembre lo que para Perú y en América Latina empieza la primavera se lanza el nuevo Porsche 911 Heritage Design que es la representación de todo lo que se desarrolló en la marca desde los años 50, 60, 70 y 80 obviamente con un estilo enfocado a temas actuales la marca ya lo ha anunciado lo pueden ver ustedes en nuestra sección de noticias en lanzamientos y en Italia el totalmente italiano nuevo Fiat 500 Hatchback reemplaza a la versión que surgió en el año 2010 una versión que en Italia lo llamaron la prima pero no porque sea una prima hermana sino porque es la prima edition o sea la primera edición que se desarrolló en Estados Unidos para el club Lancia un club netamente exclusivo en el que se desarrollaron solamente 500 vehículos para esta versión olvidé mencionar que para Porsche solamente se desarrollarán algo de 950 vehículos no llegan a mil vehículos, 900 y pico vehículos que solamente se ofrecerán en el mercado global este nuevo 500 es la representación del icono el Chincuenchento que tuvo muchísima aceptación desde su lanzamiento prácticamente es la tercera versión viene eléctrico con autonomía de 320 kilómetros faros LED a los 17 y que más o menos costará algo de 34.900 euros eso al cambio unos 39.000 dólares o un poco más la nueva Toyota RAV4 la PHB que es una camioneta SUV híbrida no es totalmente eléctrica esta híbrida sale al mercado con 301 caballos de potencia aceleración de 0 a 100 kilómetros en apenas 6 segundos la marca la acaba de lanzar para el mercado japonés esperemos que llegue al mercado latinoamericano inicialmente está presentándose en este mercado esta camioneta que de su lanzamiento la Toyota RAV4 ha tenido una aceptación impresionante en todos los mercados a donde se ha dirigido el vehículo 225 kilowatts que convertidos a CV dan 301 caballos que realmente impresiona su nivel de desempeño la batería está alojada en la parte baja al medio del vehículo con la finalidad de hacerlo más estable al reducir el centro de gravedad del vehículo se elimina también los riesgos de accidente veamos que más ya se lanzaron que más vehículos se lanzaron en el mercado global que ya ustedes pueden ver las noticias ampliadas en nuestra zona de carrosok.com barra inclinada P barra inclinada noticias fíjense que esta este vehículo de Fiat también ya es el y Ducato es el 100% eléctrico es un vehículo que tiene capacidad de carga cercana a las 2 toneladas exactamente 1950 kilos puede alojar en la parte interior de su carrocería este vehículo para las empresas para gente que hace negocios tienen una opción de vehículo que realmente se tornaría en altamente económico un vehículo de esta categoría en realidad no necesita mucho caballaje por esta razón esta unidad solamente tiene 121 caballos de potencia 28.56 kilos de torque para una camioneta de este tipo panel realmente es bueno el torque tiene capacidad para que su batería pueda tener autonomía de entre 200 a 330 kilómetros dependiendo del uso y la forma de conducción ya está en Italia totalmente italiana esta camioneta del grupo FSA Fiat Chryler automóviles luego tenemos a nuevo Acura es la versión TLX para el 2021 se anuncia este vehículo que se lanzará al mercado global que tiene la marca japonesa planificado lanzarlo en la primavera del año 2021 2021 eso significa para nosotros la época de marzo a partir de marzo estaría lanzándose esta nueva versión que tiene 272 caballos de potencia la verdad que al hacer la conversión de de torque no he querido mencionarlo acá porque me parece impresionante hasta alucinante el hecho de que tenga algo de 280 libras pies de torque convertidas a kilos daría más o menos unos 460 salida con la conversión ustedes pueden hacer la conversión 2.8 por 1.342 y de repente corregirme si estoy equivocado una libra pie tiene 1.48 81 6 exactamente ahí está este Acura y la versión que viene en 6 cilindros se presentará más o menos en el siguiente año también en el mercado internacional este vehículo que es un sedán de 4 puertas con maletera realmente cambia el esquema total de lo que la línea de Acura para el TLX en la versión Type S que es realmente un vehículo o era un vehículo cupé ahora lo lanzan en sedán 30 mil dólares más o menos estaría costando este vehículo en el momento que salga al mercado global Hyundai quiere sorprender con esta nueva lluvia orientada hacia un mercado de generaciones más jóvenes apunta a la generación X y la generación Y y sobre todo y específicamente al sector de mujeres donde ellos consideran que está el 64% del segmento al que se dirigen Juntos Podemos ese es el nuevo eslogan para esta nueva SUV de Hyundai la Venue Apples que prácticamente apela justamente a la conducción juvenil el precio arrancará más o menos en 17 mil 350 dólares en Estados Unidos y vemos en la parte baja tenemos al Chevrolet Corvette Stingray fabricación 2020 este vehículo se lanzó en el mercado global al finalizar mayo el 29 de mayo pero todavía no aparece en los showroom de los concesionarios lo hará muy pronto esperemos tal vez que este año o para el 2021 este vehículo tiene una ventaja principal que el motor delantero ha sido corrido hacia la parte central el hecho de que sea corrido hacia la parte central le da la posibilidad de tener un mejor una mejor disposición y todo se ha acomodado ahora para que incluso el vehículo le sugiera al conductor la forma de usarlo este vehículo es el único dentro de las ocho generaciones que la marca norteamericana ha lanzado los demás o las generaciones que lo precedieron tenían el motor delantero este cambia totalmente fíjense ustedes su apariencia completamente diferenciada de los anteriores modelos que lo hacen un vehículo realmente espectacular en la carretera el nuevo huracán evo spider 2020 que es una presentación de lamborghini la marca italiana desarrolla este vehículo con capacidad para lograr una potencia de 610 caballos un poquito menos de unos 608 cv medidos o caballos de vapor medidos en cv 57 kilos de torque que realmente impresiona un vehículo descapotable totalmente diferenciado solamente para conocedores tanto el huracán evo de lamborghini como el chevro le corvette no anuncian precio alguno para estos modelos hay muchas versiones más que vamos a hacerles conocer pueden ustedes revisarlas ya en nuestra sección de noticias en lanzamientos y motor shocks anímense amigos seguidores no solamente a seguirnos sino a poner el dedito en la zona donde dice suscríbete y ya están dentro de nuestra zona esta semana tenías que ser mujer Billy Barba les continuará informando sobre lo que necesitan las chicas de todas las edades tenías que ser mujer un foro para chicas de todas las edades que se transmite por este canal y lo pueden leer ustedes en la zona de foros de carrosok.com barra inclinada blog tenías que ser mujer tiene muy buena aceptación en el mercado peruano en donde ya carrosok está incrementando cada vez más el nivel de aceptación que tenía en el segmento masculino hace menos de un mes teníamos 10.5% de participación ahora hemos subido para ubicarnos más o menos en el 12.5% gracias a ustedes amigos por las preferencias gracias por seguirnos gracias por estar en carrosok regreso en otro programa más de carrosok en vivo donde tocaré los otros modelos que se han quedado para poderlos disculpen para poderlos poderse los explicar y hacérselo saber a ustedes qué es lo nuevo que sigue llegando al mercado internacional estuvo con ustedes Juan Tavara Valladares no se olviden de suscribirse ahí está la manito si quieren comprar y vender algún vehículo ahí está la línea telefónica 998 24 39 23 compren y vendan lo mejor ahí pueden ingresar ustedes a nuestra zona de encuentra lo mejor no se olviden de suscribirse